Buenas tardes, estamos acá en Asunción de Guarayos, en Bolivia. Estamos con la señora Ingrid Guzmán, él es jugadora del equipo Yotaú. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por darnos esta cobertura. Pues venimos con ganas de jugar y esperamos ganar también. Y bueno, pues no darle esa alegría a nuestro pueblo. ¿En qué posición juegas? Yo soy suplente de arquera. Arquera, ¿cuánto tiempo estás en el equipo Yotaú ya? Bueno, como recién estamos participando en esta selección, digamos, ya años que vengo jugando y como arquera ya un año. ¿Es difícil venir a entrenar, venir a practicar el fútbol, jugar, teniendo familia, todo? Es un poco complicado, pero todo, si uno quiere, todo se puede, como se dice. A mí me encanta el fútbol, desde niña lo he practicado. Y como le digo, cuando uno quiere, se puede. Tengo mis niños, son varios, y me doy modo de practicar todas las tardes. Incluso gracias a los jóvenes que tenemos en nuestro pueblo, que ellos nos hacen practicar. ¿Qué consejo les da a las chicas también que quieren ingresar a jugar fútbol? También invitarlas a jugar el equipo Yotaú. ¿Qué consejo les da a ellas para que también puedan seguir como futbolistas y ser también exitosas? Bueno, yo les invito a las chicas que jueguen el fútbol. Es un deporte sano, disciplinado, y bueno, nos confraterniza más que todo a todos en nuestro pueblo. Y yo les invito a todas las jóvenes, señoras, no es tarde, no es tarde para practicar este deporte. Y yo les invito a todos, a todos a practicar este deporte, que es el fútbol. Bueno, nosotros somos de Fútbol Connect, venimos hace un año ya acá en Bolivia, apoyando al fútbol juvenil, al fútbol básico de Bolivia, al fútbol femenino. Y bueno, estamos acá. ¿Usted cree que ese tipo de eventos cuadrangulares, de copas, que nosotros estamos participando cada vez más, da más visibilidades para ustedes como fútbol femenino? Sí, primera vez que escucho todo esto y me agrada más que todo, ¿no? Bueno, ya nosotros estamos un poquito más mayor, pero esto para un futuro de las jóvenes más que todo. Y es algo bueno, es algo bueno porque también nosotros, las mujeres, hay mujeres que nos gusta el fútbol, como les digo. Y bueno, algunas chicas sí tienen futuro en esta disciplina, digamos, ¿no? Bueno, así será. Muchas gracias, señora Ingrid, por la entrevista. De parte de nosotros le vamos a regalar nuestra manilla, invitada a suscribirse a nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook. Las fotos tenemos en Instagram, en Pinterest. Y bueno, ahora también tenemos ya el sitio Fútbol Connect, donde se pueden escribir para que ustedes puedan promocionarse como jugadoras y para que todo el mundo las vea. Muchas gracias. Sigan adelante y que tengan éxitos. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias. Gracias.